¡Hola! Bienvenido a tu clase de matemáticas hoy 24 de junio del 2020. ¡Comencemos! El día de hoy nuestro propósito es construir y crear diferentes diseños en una retícula cuadrada. Pero para ello primero recordemos que es una línea. Recuerden que una línea es un segmento de A a B y que puede ser de forma recta o curva. Para ello en nuestras figuras representan a los lados de las figuras y también recordamos que es un vértice. Un vértice es la unión entre esas dos líneas. Como podemos ver aquí en esta figura que es un triángulo, un triángulo en los puntitos azules. Entonces cada puntito azul representa a un vértice. Entonces en un triángulo tenemos tres vértices. Pero conozcamos qué es el geoplano, ¿verdad? El geoplano son estos puntos que representan a los vértices de las figuras y es como me va a ayudar a representar cada una de ellas. Pero existen tres geoplanos que son el geoplano cuadrado, isométrico y circular. El día de hoy solo nos vamos a enfocar en el geoplano cuadrangular. Continuamos resolviendo la actividad 10 de la página 209 de tu diario. Utilizando la retícula cuadrada para copiar las figuras que se encuentran, que son dos cuadrados y un triángulo. Ahora te mostraré cómo debemos formar cada una de las figuras que se encuentran en tu diario, utilizando los vértices de ellas para formarlas. Gracias por ver el video. Ahora vamos a utilizar diferentes figuras para crear figuras más complejas. En este caso vamos a formar una casita. Donde primero vamos a utilizar un triángulo grande, que en ese triángulo tiene tres vértices. Continuamos con la chimenea. Ahora vamos a formar la parte de abajo de la casita, utilizando un rectángulo. Recuerda, debemos estirar la liga hacia el vértice que forma nuestra figura. Para realizar la puerta, vamos a utilizar dos cuadrados. Cada cuadrado tiene cuatro vértices y vamos a ocupar dos ligas para formar la puerta. Ahora debemos encontrar todos los vértices que contiene nuestra figura de casita. Yo te los voy a enmarcar con una línea blanca. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Y ahora formaremos una figura diferente. Esta vez vamos a realizar un cohete. Realizar la parte baja del cohete, vamos a formar dos triángulos y vamos a utilizar dos ligas para ello. Recuerda, debemos estirarlas para formar así nuestro triángulo. Ahora, tomamos una liga más para formar el cuerpo del cohete y el cuerpo forma una figura rectangular. Y por último, para el pico del cohete, vamos a colocar un triángulo pequeño. Recuerda, el triángulo tiene tres vértices. Tiramos para formar la punta. Muy bien. Ahora solamente nos faltan los lados del cohete que también son triángulos. Ahí está. Terminamos nuestro primer triángulo. Tomamos una liga más. Y listo. Hemos formado así nuestro cohete. Ahora te toca a ti contar cuántos vértices en total puedes encontrar en la figura. Aquí te dejo el ejemplo de lo que les mostré a tus compañeros para que cada uno de ellos formaran sus figuras. También tenemos la figura del cachorro, la figura del reloj de arena. Aquí te muestro algunos ejemplos de todos tus compañeros que fueron formando sus figuras y contando, claro, sus vértices. Algunos de tus compañeros utilizaron una liga más. un geoplano virtual y luego me compartieron en pantalla sus creaciones, ¿tampoco no quedaron muy padres? Sí, ¿verdad? Esto fue todo por hoy, espero te haya servido nuestro pequeño tutorial. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!